¿Cuál es el otro que sale? ¿Como va a salir? ¿Corteángel es? ¿Hay uno que va a salir? ¿Cuál es? ¿Corteángel es? Catalina Cril ¿Pasó Budica? Uno, dieciséis, pasó Budica Ahí está siguiendo, está siguiendo Catalina Cril Hola, ¿cómo estás? Cuarenta y siete, dos quintos Catalina Cril, muy bien Cuarenta y siete